Los pone locos a todos con su manera villera de agarrar el celular Y con el faso no hay caso más todavía es poesía Hay que ver para creer Pero además ella toca la flauta y el bugler Y de informática sabe más que los de Google Esa muñeca no es hueca, los deja en vilo su estilo Si la ven es de satén ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!